Grupo de Oro Presenta El Instituto Electoral de Michoacán, YEM, llevó a cabo la toma de protesta de los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, donde conforme al acuerdo del Consejo General, fueron ratificados seis de los siete servidores públicos en las áreas ejecutivas de los organismos públicos locales. Bien, yo quisiera nada más comentar, explicar cuál es el motivo de este proyecto de acuerdo, de manera breve. Como ustedes saben, el día 8 de septiembre fue publicada la Ley de Mecanismos de Participación de la Junta Estatal de Michoacán del Campo, que viene siendo una reforma a la ley que inicialmente fue aprobada en el año 2012, en esta ley se marca un periodo predentorio para el efecto de que el Instituto Electoral de Michoacán necesita un tratamiento relativo a los mecanismos de participación. Durante la sesión ordinaria, Juan José Moreno Cisneros fue ratificado como secretario ejecutivo, como vocal de organización electoral Sandra Rangel Jiménez, vocal de administración y prerrogativas Norma Gaspar Flores, vocal de vinculación y servicio profesional electoral Oscar Ríos, como titular de las unidades de fiscalización Manuel Torres y de contraloría Sergio Vázquez. En el caso del vocal de capacitación electoral y educación cívica, Roberto Ambrós, los integrantes de la Junta Estatal del Consejo General optaron por bajar este punto de la orden del día con el afán de que este sea revisado con posterioridad durante una reunión de trabajo. Asimismo, luego de 40 minutos de diálogo, tanto los consejeros como los representantes de partidos optaron por que este nombramiento fuera postergado para días siguientes. Estas dos cuestiones, lo que es los nombramientos y lo que es la ratificación y la naturaleza, la propia ratificación es la entrevista. Esto no significa que no se pueda entrevistar dentro de este procedimiento o dentro de otros procedimientos más a los servidores públicos. Con imágenes de José Hernández, Información Sara Juárez, Agencia Cuadratín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!